¿Cuándo cosas? Gracias, gracias Gil por compartir, por dejar tu like. Ángel, gracias por dejar tu like. Buenísima onda, mucha. Ay, tan bonito ver cómo se queman las cosas. ¿Por qué será satisfactorio ver cómo se queman las cosas? ¿Será normal? Normal. 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 Sí, no lo confirmaron, no lo confirmaron. Nada bueno, no llevo nada bueno en realidad. ¿Qué puchica? ¡Uy, la zona, la zona, la zona, la zona! ¡Ah, qué bien! Ahorita les leo, ahorita les leo. No va a terminar igual que Bananín. A ver qué hay aquí. Ah, en serio, estás como... ¡Uh, aquí está alguien! ¡Agárralo, agárralo, agárralo! ¡Eh! ¡Hola! ¡No! Ok, ayer rígido a Aventura yatedro. ¡Ahí viene el otro! No tenemos armas una tarde. ¿Qué vas a hacer con este gacho, no fregues? A ver si lo mata, a ver si lo mata. A ver. es que no duramos ni más es que arriba es mi calor es horrible ahorita si ven ahí en el fondo un escondro o algo es mi cortina pero el aire ya que está entrando, que rico sentir ha sido una semana caliente, de verdad caliente la semana aparte de eso algunos conocen a Alaska ¿dónde está Alaska? Alaska venga chamama venga chamama esta es mi chucha yo creo que ahí se ve vamos a ver si se ve o le zapijije ayer nos tocó limpieza general teníamos invasión de animales no tienen idea el chance que me puso esta mica ayer por ahí anda ya feliz anda feliz recuerden que esto lo hago para divertirme vi un video de un chato que hacía una recomendación para venir y ganarle a la mar así fácil no tenía que ver con puntería no tenía que ver con ser muy hábil entonces dije ese es mi video y pues lo probé y me funcionó me funcionó me funcionó no, 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 no se me olvida Ah, subí de nivel Mejor de un mano ¿Y qué se hizo? ¡Cabra, me están matando! ¿Por qué te fuiste, Ángel? Me va a revivir Si le da chance en la misma me va a revivir En la misma dos veces ¿Aún se puede? Sí, sí, creo que sí Pero voy a tratar de no separarme de él ¡Ala! Le tiraron ¡Ataque! ¡Qué pilas! ¡Qué demasiado! Sí, sí, sí Andan cerca, cuidado Ángel Por cierto, miren Yo aquí tengo enfrente para que se me vea La Jeta Un Aroled Y tiene su tripo, ¿no? Así, bien chilero Lo compré en esas tiendas chicas Son bien baratos Cargador USB Puedes usarlo sin corriente O sea, tiene su batería Tiene su sección para poner teléfono Incluso trae un ganchito para poner micrófono Etcétera, etcétera Bien chilero está Y... Y Don Hulk va Don Hulk agarró con mucho humor Y lo quebré Le quebré una patita Casi que con tape lo tengo pegado al monitor ahorita No les puedo enseñar porque Se cae Muevo ahí un cable y se cae Es un free to play Pero no es un Pay to win Pay to win A ver si llego aquí A ver si llego aquí ¡Ah! Me fui Bueno, vamos a bajar entonces ¿Dónde anda Ángel? ¡Ángel! Ángel Ya se anda echando penca allá ¡Bro! ¡Ah! No No ¿Se dan cuenta lo que está haciendo? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo que está haciendo el pinche Ángel? Eso me acaba de ofender Eso me acaba de ofender ¡No! No va a hacer Puso Puso A cargarse el escudo Sin mí Y yo llevaba mis latitas todo, güey Para echarle ¡Ay, bro! Me siento mal La traición ¡Se roba, amigo! ¿Qué vas a tu babosada, amigo? Vamos a arreglar el carro, venite De hecho, estuvo gratis ¿Cuánto? ¿Qué es eso? Ahí anda alguien, ahí alguien Quería revivirlo Se fue Kuki, al pobrecito He ya no sube, no sube el tanque y se pudo espero que se la hayan pasado bien la verdad es que yo me la paso súper bien con ustedes acá nos ayuda a liberarnos un poquito de los tres muchas gracias a los que dejaron su like a los que compartieron gracias Andy y Ángel por estar aquí jugando un rato y disfrutad The Foreign espero que en la próxima esté Sandy ahí para echarnos una partidita tal vez que tengan una excelente noche probablemente nos vemos mañana entre 7 y 8 de la noche no sé, tal vez, no sé porque ya saben que de repente puedo y de repente no puedo así que banda, que se la pasen bien descansen y nos vemos ¡Aras!